¿Qué es lo que ha pasado en Rosario? ¿Qué es lo que ha pasado en Rosario? ¿Qué es lo que ha pasado en Rosario? Ella junto a Eduardo Toñoli. Ya lo habían hecho en el 2014 con Roberto Zuckerman como concejal. Han vuelto a plantear la idea de municipalizar el servicio policial en Rosario con una policía que porte armas, que sea de prevención, que tenga su propia dinámica, que tenga sus propios recursos, que tenga sus propias sanciones, que tenga sus propios ascensos. Interesantísimo de donde se lo vea, ahora complejísimo desde el punto de vista de donde se parte un momento hipercrítico y con una policía que se resiste a los cambios. Se resiste a los cambios de no solamente la legislatura, hay esa resistencia, sino también la propia policía provincial. Está planteada la situación, Jatón algo también en ese momento esbozó con la idea de, bueno, charlemos todos, todos pongámoslo sobre la mesa, pero no en el sentido que lo dijo Hapkin, ¿no? De, bueno, empezar a charlar algo más para Rosario, más para esa ciudad, más para ese contexto. Hapkin quiere ser el jefe de la policía, lo dijo textual, digamos. Claro, quiero conducir la policía, queremos que el intendente tenga la capacidad de conducir a la policía, de establecer su propio mapa de prioridades, de establecer sus propios mecanismos de selección, de criterio de selección del personal, de selección de los jefes, y después todo, desde el presupuesto, es decir, cuánto va a ganar un jefe policial en Rosario y cuánto, si se va a homologar con la situación salarial de la provincia. Muchísimas discusiones, desde el punto de vista del recurso humano, del presupuesto, de la seguridad social, de los propios empleados, porque además tiene que crear una estructura nueva, totalmente nueva, inédita del servicio policial a Rosario. Pero se requiere algo ya importante, que no solamente es su intensidad demográfica y su impronta, digamos, con mucha pasión, con mucha esfervescencia, y su mixtura público-privada, sino que además tiene una experiencia muy buena de la salud pública, ¿no? Tiene un gran hospital, tiene muchísimo personal en la salud pública, tiene un presupuesto gigante para la salud pública, no son los mismos problemas espectadores, pero bueno, hay que tener una experiencia de cómo resuelve el Estado municipal algo que es prioridad. No estamos hablando del control de las clases y parques, estamos hablando de la salud pública, un servicio fundamental. Bueno, ahí podría tener una primera aproximación a lo dificultoso que es la gestión de la salud pública. De hecho, ¿te acuerdas? Lucas Maguita había contado, cuando fue precandidato al concejal, que él tenía el dato que todas, que la provincia, la provincia, el Poder y Cultivo Provincial, asistía con recursos, y él no lo cuestionaba la desasistencia, sino que decía, para Rosario hay miles de millones de pesos para la salud pública municipal y Santa Fe no tiene nada. Lo planteaba desde el punto de vista, lo que no estaba mal ponerle plata a la salud pública de Rosario, pero sí que esa simetría con Santa Fe tenía que tener su recompensa, y él hablaba en ese momento de salud 24 horas. Bueno, ahí hay una experiencia, pero una experiencia que necesita también de la provincia para financiarse, para poder sostenerse. Bueno, esto está totalmente en pañales y para darle, pero por lo menos está ahí planteada la discusión. Gracias. Gracias. Gracias.